¿Qué es el diputado de la Cámara? Actual candidato por el PINU en el departamento de Lloro, el doctor Liberato Madrid Y pues simple y sencillamente lo detuvieron Si realmente él tuviese un interés auténtico en que se socialice y se reglamente el uso de la marihuana con fines medicinales Pienso yo que ya tiene el poder suficiente para haber traído de vuelta ese mismo proyecto de ley al pleno de la Cámara Entonces pues yo lastimosamente lo que veo aquí es que temas que están gastados y desgastados Como el aborto, como este tema del matrimonio gay y eso y tal Los políticos los traen ahorita para sumar votos Y no estamos pensando en problemas reales y auténticos que el pueblo en este momento sí está demandando Y no estamos pensando en problemas reales y auténticos que el pueblo en este momento sí está demandando